Yeah, oh, oh Yeah, oh, oh Oh, oh, oh Hoy me he despertado con la cara del rebe Con la chuta de un canuto entre la cama y la pared Con ese miedo frecuente de volverte a ver Con el metero que creo que se caiga por los pies Dime si esta luna la llena Ja, 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 estoy rodado y llena Quiero parar y a la vez no me frena Quiero frenar, de echar lista la cena Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por Dios Hace ya mucho tiempo que me siento regular Descalibrado, me tengo que regular Tengo que volver a salir pa' poder volver a entrar Esto de vivir se me da bastante mal Y la verdad que me cuesta asimilar Entre las cosas y las pandemias me he quedado fatal Solo quiero evadirme, solo quiero escapar Solo me queda la música, la shangán Quiero destruirme, no quiero que sea como antes Nah, eso es how we're gonna pasar No da igual lo guapa que está Solo quiero grabar Mis casas han cerrado No voy a contestar ¿Dónde estará la luna? ¿Dónde estará? Pregunta solo hay una ¿Cómo me va a afectar? Y yo no creo en eso ¿Pero qué más da? Si le quito peso a todos esos besos Y se los doy al nivel del mal Hoy me he despertado con la cara del revés Con la chucha de un canuto entre la cama y la pared Con ese miedo frecuente de volverte a ver Con el mechero que creo que se calla por los pies Dime si esta luna la llena Estoy rogada y llena Quiero parar Y a la vez no me frena Quiero cenar Ya está lista la cena Hago dinero en el estudio No me sirve de nada Si no puedo comprar lo que quiero Ellos no ven lo que tú y yo Me pregunto dónde está Lo que quiero No te he sentido ni sufrir No puedo explicar No brinco bien mi corazón No sé si quiero encontrar Lo que no intento buscar Mi luna llena, llena, llena He recorrido la galaxia En busca de estrellas Siguiendo la luz He recorrido la galaxia En busca de estrellas Ninguna como tú ¿Dónde estará la luna? ¿Dónde estará? Pregunta sola y una ¿Cómo me va a afectar? Y yo no creo en eso ¿Pero qué más da? Si le quito peso a todos esos besos Y se los doy al nivel del mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!